El cielo resplandete a mi alrededor Destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul Destellos brillan en las nubes sin fin Como si un volcán hiciera una emoción Derrite un gran glacia Podrás verte cerca a un gran dragón No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Vibrante en mi corazón siente emoción Haré una tranquilidad más Cholo, chicholo No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Cholo, chicholo No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy Todas las calles No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy Sonreiré el día de hoy Sonreiré el día de mi